Música Ya cuando los cuatro meses se acabó con el concurso, ya lo dejé porque ya gané, ya estaba comiendo cosas que no debo, porque por cuatro meses no estaba comiendo eso. Pues me gustaba, estoy todavía comiendo todas las cosas que no debo y ya me subí otra vez, pero no al tan grande que estaba primero, la primera vez. Sí, mucho más fácil, pero todo en su vida es más fácil si ustedes dos están en la misma página, porque si no, cosas van a estar muy duras, dinero, comida, lo que sea. Si los dos están en la misma página cuando están haciendo algo, es mucho más fácil. Ahorita cuando vamos a comer, comemos juntos, la misma cosa que vamos a comer. Y también tratamos de decirle a nosotros que no puedes comer eso porque si vas a comer eso, no vas a enojarse cuando vas a levantarte en el desqueo. Así que necesitas ver si vas a comer eso, vas a tratar que vas a subir en el peso. Ahorita estamos ejercitando, estamos corriendo, estamos levantando pesas, estamos haciendo muchas más cosas que el otro año que yo no asiste. Y ahora estamos tratando de hacer eso también con la dieta y con los dos, necesitan los dos para bajar peso. Porque cuando nomás estás en dieta vas a rebajarte, pero nomás en peso, no en tu cuerpo, en tu cuerpo va a estar mismo. Cuando vas a hacer los dos, vas a bajarte en peso y tu cuerpo va a cambiar mucho también. Y mucha gente no sabe eso. Necesitan hacer los ejercicios también con la dieta para mirar los resultados.